Buenas noches desde la capilla de San Fermín. Dejamos ante él lo viejo y encomendamos ante él el futuro. Lo viejo ha pasado. Es bueno en este día elevar nuestros ojos hacia el futuro, hacia el año 2020, para que Dios nos conceda un inmenso cielo azul, para que Dios nos conceda altura de miras, para que Dios nos conceda, ni más ni menos, disfrutar de este año que se acerca a pesar de las dificultades y de los nuarrones que se ciernen en el horizonte. De todo corazón, en este día, en este último día del año 2019, pido ante San Fermín por todos y cada uno de vosotros, que él os bendiga, que nos ilumine en este año 2020 a punto de comenzar y que él, como siempre, nos haga llegarnos y acercarnos a alguien que nunca tiene que faltar en nuestra vida, la razón y el motor de nuestra asistencia, Dios entre nosotros. Desde la capilla de San Fermín, feliz noche vieja, feliz año 2020. Que Dios nos bendiga.